Preciosa niña Es la límica de ella y la colocha Cada que vea, tinta, bella Es la límica de Dios El Señor Jesús Es la límica de Dios Si nada delante Basta el Señor Jesús Y obtenga la salvación Con Cristo Jesús Llegará la gloria Solo hago hasta aquel Para hacerte a Cristo como Señor Y Dios y Redentor Llegará la gloria Preciosa niña Es la límica de ella y la colocha Cada que vea, tinta, bella Es la límica de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!